Fue fácil hacerte el amor, pero difícil deshacerlo Al primer beso a ti me até, un nudo ciego Que ya no pude desatar, es más, ni se me ocurre hacerlo Fue tanto lo que nos unió en tan poco tiempo Y la teoría de la relatividad es tan difícil como explicar Como es que nos queremos, hoy a pesar de que hablas hasta por los codos Y que yo no sé escucharte, pero así nos entendemos Te quiero, por ti peleo contra el mundo entero Si pides un deseo, soy el genio Que sale de la lámpara por ti Por ti Por eso seguimos amarrados a este sueño Unidos en el alma y en el cuerpo Por ti yo doy la vida y tú la das Por mí Dejemos siempre Este nudo ciego así El nudo que nos amarró Ya nadie va a poder romperlo Tú y yo tenemos la misión De defenderlo Y la teoría de la relatividad es tan difícil como explicar Como es que nos queremos Hoy a pesar de que hablas hasta por los codos Y que yo no sé escucharte, pero así nos entendemos Te quiero Por ti peleo contra el mundo entero Si pides un deseo, soy el genio Que sale de la lámpara por ti Por ti Por eso seguimos amarrados a este sueño Unidos en el alma y en el cuerpo Por ti yo doy la vida y tú la das Por mí Dejemos siempre Este nudo ciego así Dejemos siempre Dejemos siempre